Música ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me gritó? Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser vuelvo para estar, mi amor Íbamos los dos al anochecer, oscura decía y no podía Lo manejaba y iba mal de cien, le di las luces para él Había un letrero de desviación y el cuerpo estaba en la pasión Muy tarde fue, ya de frenar, el cuerpo y hasta el fondo fue a dar Música ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me gritó? Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser vuelvo para estar, mi amor Música 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 Música